Hay muchas cosas que resolverse, pero mirá, mirá quién va a aparecer y mirá la chapa que tiene. Aguanta, dale. Utela las decisiones, tanto en el arreglo con los jugadores en el tema económico, con miras al arranque de la pretemporada y al torneo ligero venidero. Pero todo apunta a que Fabián y Llano irían en el equipo. Por otra parte, Miguel Ángel Hoyos ha demandado al club guarneño. Y en el caso de Héctor Gaitán, que estaría en los planes de los dirigentes, pero todo dependería del cuerpo técnico que sea a cargo de Sport Boys. Es muy difícil, muy complicado, donde esperaremos hasta el primero de enero ya tener el panorama claro para empezar a planificar lo que va a ser la pretemporada y los partidos que se avecinan. Hemos hecho una propuesta en que creemos que sea la correcta, la indicada para la economía del club. Así va a suceder también con los jugadores y bueno, eso tiene que pasar, tiene que suceder sí o sí para que podamos cumplir. El logro estuvo acá, no tuvo una continuidad, no estuvo tampoco en su peso ideal. Así que necesitamos tener una conversación clara y concreta para saber qué es lo que él quiere, pero fundamentalmente qué es lo que nosotros queremos. Los jugadores que vengan a aportar, que vengan a jugar y que estén íntegros, sobre todo. El jugador ya tomó una posición de demandar al club, hemos recibido la notificación y estamos en una etapa de presentar nuestras pruebas, donde creemos que estamos respaldados por todos los hechos de los sucesos que ocurrieron en este entonces. No hay mucho secreto, todos sabemos y en base a eso creo que estamos en todo nuestro derecho. El jugador cometió un acto de disciplina, eso salió en la prensa, fue algo que todos lo saben y estamos tratando de defendernos de la mejor manera. El tema de Gaitán pasa, como te dije anteriormente, por el tema del entrenador que estará en el equipo. No podemos tomar ninguna decisión sabiendo que el que tomará las decisiones y el que creará que va a ser necesaria la incorporación de Gaitán, ¿Cómo nos cambia la vida? Pero bueno, hay tema de Gaitán. Si Gaitán lo despacharon por conducta inapropiada, lo mismo que Hoyos. Hoyos con qué argumentos está creyendo hace con el club, desconozco. Porque si los expulsaron es porque cometieron alguna indisciplina. ¿No es así? Y ahora, claro, como se fue Tucho, Tucho no quiso, un tipo serio, Tucho. No, que quieren volverlo. Mesa, Mesa, que más aplauso. No, 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 un momentito. Si es así me voy. Y finalmente se terminó yendo. Increíble. Fabiani dicen que no vuelve. Y bueno, toda la churrajería de este pueblo, donde venden también comida italiana, los ñoquis, los italianinos estarán esperando. Qué pena que no esté. Cuidado que capaz que los del tigre lo contraten. Porque como dice, le hace falta un tipo de peso arriba y capaz que lo contraten. Hoy en día cualquier cosa es posible. Atención, como lo adelantamos.